J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta La J de B se ha dejado en la puerta Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta A quitar los peloteros con la 5 en la mierda Casi 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 Me los vamos a filmar Casi 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 Me los vamos a filmar Casi 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 Me los vamos a filmar El futuro es tuyo y tenes que aprovecharlo Vamos a ayudarlo Por que tira duro y a repetir palo Paque todo esto a cabo te quieran firmar Ota de J de J de J de B J de J de J de B J de j de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta ¡Puntialeta! ¡Puntialeta! ¡La jota de besa te abre la puerta! ¡Puntialeta! 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 ¡Vamos!